Mi nombre es Cristian Velt, yo soy ingeniero industrial de la Universidad de Concepción y máster en Coaching Organizacional. Hola, mi nombre es Rodrigo Sada, soy ingeniero civil industrial y máster en comportamiento del consumidor. Hoy, junto a Cristian, somos socios de B, Mira y Anda, desde donde lideramos el área de consultoría para trabajar en desarrollar crecimiento y bienestar tanto a los empleados de una empresa como a la organización en sí misma. Además, somos profesores de la Adolfo Ibañez y junto a Rodrigo vamos a estar dictando el curso Psicología Positiva Aplicada al Trabajo. ¿De qué se trata este curso? Es un curso que busca generar reflexión, entregar conceptos y entregar herramientas para que las personas puedan desarrollar felicidad, crecimiento y bienestar en su quehacer cotidiano. ¿A quién está dirigido? A empleados, trabajadores, ejecutivos y líderes dentro de la empresa que quieren diseñar una experiencia de trabajo que permita aumentar la productividad, el servicio y la calidad desde encontrar el bienestar basado en herramientas de la Psicología Positiva. Por medio de la plataforma ICLAS, esperamos que este curso esté disponible a muchos trabajadores. Es muy efectiva democratizando la educación y ayudando a que contenidos tan relevantes y tan importantes como este lleguen a alumnos de distintos sectores del país. Los invitamos a tomar este curso y lograr que los lunes tengan más ahora viernes. ¡Gracias!